Música Artemio en realidad es una composición de palabras, arte mío, queremos un nombre diferente para encajar con la oferta de entretenimiento que hay aquí en la colonia Roma y pues así es como que a Artemio junté un par de personas y nos aventamos a abrir este lugar de entretenimiento que es para todos, no es para expertos en pintura, en realidad es para cualquiera que quiera divertirse. Más que un centro de arte es un centro de entretenimiento, cada quien lleva el cuadro al nivel que su talento le permita. Música Apenas en, ¿qué fue? Abril, marzo, abril de este año fue que abrimos aquí en el corazón de la colonia Roma y nos ha ido muy bien, fíjate que nosotros esperábamos tener mucho más un público adulto y lo tenemos, pero también nos han llegado muchos niños y nos llegan niños que quieren aprender y tomar clases con los maestros. Música En Artemio lo que tenemos son cuatro categorías o cuatro formas de divertirte, la primera es el freestyle, cualquier persona que venga en los horarios de operación de Artemio puede llegar, comprarse un lienzo, ahí tenemos una tabla llena de pinturas, pinceles y hechas a andar la imaginación, luego tenemos las clases temáticas, por ejemplo inauguramos hace un mes las clases de Star Wars o de dibujos animados y por supuesto tenemos en puerta otro tipo de clases, queremos meter clases de desnudos, queremos meter clases de grafiti y la última modalidad son los eventos privados. Música Nos han buscado de muchas ciudades, en muy corto tiempo, porque llevamos dos meses nos han escrito de muchas ciudades y nos piden, oye queremos abrir un Artemio en Guadalajara, en Querétaro, en San Miguel de Allende, y sí, por supuesto que estamos interesados en hacerlo, queremos que termine de arrancar esto, estamos apenas empezando, que se nos llenen las clases, que se nos llenen todos los días y claro que estamos muy interesados en abrir otras sucursales en la Ciudad de México y expandirnos también a otras ciudades en la República. Música 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 Música